Los medios Falsas noticias Todo esto puede ser comprado Cuando tienes los recursos necesarios La reina de Wakanda Conocida como Storm Un miembro por mucho tiempo del infame grupo mutante de los X-Men Fue arrestada hoy por un ataque no provocado sin un capicino desarmado Y subsecuentemente Le dieron cargos de traición Práctica de brujería Y crímenes en contra de la humanidad Si es condenada Se podría arriesgar a cadena perpetua O incluso La muerte Alguna vez una orgullosa nación guerrera Wakanda Ahora Ha podido ser desviada ¿Y todo por qué? Porque sus llamados gobernantes Se alejaron de su país Y dejaron sufrir a las masas De una bruja que compartió la cama Del rey anterior Ningún crimen es más atroz que permitirle que florezca la maldad El tiempo para esa pecaminosa inactividad ha pasado El de Sturi Ha devuelto la paz Y el orden a la tierra de Wakanda Y lo único que falta Es expulsar a los últimos trazos de corrupción extranjera Por supuesto La única que queda en pie es Storm La conquista de Wakanda Es inevitable Todos sus altos mandos se han alejado Porque yo así lo quise Nadie va a venir por ella Nadie está cerca de gobernar Wakanda Pero ni siquiera los más grandes Hombres Demócratas Tienen idea De quien está a cargo De la situación Mi señor El décimo bloqueo está probando ser muy difícil Tiene una encriptación de Consecuenciador de códigos aleatorios No hay huellas de códigos Ni puertas traceras que puedan encontrar Cada vez que corro la combinación de códigos Más posible Obtengo una serie de símbolos que no reconozco La razón De que no puedas desbloquear el código Es porque no es un cifrado de computadora Estos son símbolos alquímicos De una raza de reyes lagartos Que murieron antes de que la humanidad Descendiera de los árboles Un culto de sangre Brillante en las artes oscuras ¿Alquimia? Pero T'Challa detesta la magia Él es un hombre de ciencia, ¿no? Algo debe haber pasado Para que cambiara de parecer Un acertijo interesante No es hechicería wakandiana Esto solo requiere el hechizo correcto Y un sacrificio de sangre Juego de niños Mi señor Seguramente T'Challa y Shuri están planeando algo para retomar el trono ¿Cómo deberíamos prepararnos? Cualquier tipo de contraofensiva que T'Challa y su hermana tengan planeada Tomará tiempo Todo lo que necesitamos es romper esos últimos dos bloqueos Después de eso No importará quién gobierne este país Será un desierto de cenizas y huesos calcinados Ahora Ponte a trabajar en el próximo bloqueo, Akeha T'Challa no es el único al que su falta de imaginación Me ha decepcionado La situación es muy crítica en Wakanda ¿Dónde está T'Challa? Pensé que él y Storm estaban viviendo un gran romance de cuento de hadas Porque no se le ve bateando puertas para rescatar a la princesa en apuros Me cuesta tragarme que un puñado de bufones ultraconservadores Puedan arrestar a Storm Y echar a T'Challa de su país Y sé que tú tampoco lo crees, Scott Psylocke Ahora no Tenemos algo entre las manos y no podemos dejarlo pasar No importa quién haya venido Tienes que decirle que se marche La verdad Es que creo que eso no va a ser una opción, Wolverine Amigos Necesitamos hablar Acerca de una guerra Gracias por vernos, Scott Nosotros parecemos estar cortos de amigos en este momento Ya sé lo que estás pensando, Scott Seguro que no es sabio tenernos aquí La policía de Wakanda ha enviado boletines a todos los países diciendo que quiere nuestro arresto inmediato Pero, por favor Necesito hablar con ustedes Scott Sé cómo se deben ver las cosas Pero créeme, cuando te digo Que hay una buena razón para que escapara Para que dejara a Storm Tuve que escoger entre la vida de mi esposa y el futuro de mi país Creo que La respuesta es más que evidente, ¿no? Escogí a mi país Por más de un año Mis redes de inteligencia han estado rasteando rumores de un grupo disidente llamado los de Sturi El grupo fundamentalista Muy xenofóbico Han infiltrado a todos los niveles de gobierno Con agentes plantados en el ejército En la prensa En todos lados Pero son invisibles Sabemos que estaban ahí Pero No sabíamos quiénes eran El grado de su habilidad de infiltración significaba una sola cosa Tenían acceso a equipos de vigilancia mucho más avanzados que el ordinario Seguí cada posible pista y no llegaba a ninguna parte Y entonces Llevo hacia una trampa y casi me mato Aprender el nombre de la fuente me salió caro Pero Nunca fue un nombre fiel a su significado potencial Era Doom ¿Por qué no llegas a la parte en donde tiras a tu esposa a los lobos? Calladamente probé cada tipo de equipo de vigilancia Desde cámaras hasta tecnología que se apoyaba en holográficos No encontré nada Y por lo tanto Las fugas Se incrementaron Entonces Probé la nanotecnología Arreglé un aparato para localizarlos Pensando que Doom había usado un enjambre de nanocámaras Pero Doom Era incluso más sofisticado que eso De algún modo Logró introducir Enjambres de enanos en la comida del palacio Y en el agua En mi madre Mi esposa Mis generales Y mis consejeros cercanos Se habían convertido en cámaras vivientes Todo lo que veían Todo lo que escuchaban Donde sea Que fuera Todos ellos eran sin saber un espía para el Dr. Doom Con una sutil jugada Doom Había adquirido todos los secretos de Wakanda Unos cuantos nanos que fui capaz de capturarse Autodestruían Tan pronto como trataba de probarlos Estaba atrapado Frustrado cada vez que intentaba hacer algo Cada vez que Me acercaba a hacer algo No podía decirle a mi esposa Yo pude escapar porque Hipoteticé Y cuando uno es la Pantera Negra Hay un sentido aumentado que Le da autocautela Que podría descubrir su plan más pronto Si Es que yo o Mi hermana eran infectados Y aún así Decidiste permitir que tomaran Wakanda De haberme opuesto Muchas personas habrían muerto El juicio de Storm y su próxima ejecución Son claramente un intento de forzar mi mano Para salvar a tu esposa Tienes que invadir un reino Que nunca ha sido conquistado Por las fuerzas armadas Y derramar la sangre de tu propia gente ¿Cuál es el motivo de Doom? Sabemos que te odia pero ¿Por qué fomentan una revolución en tu país? ¿Qué es lo que quiere? Vino a la tierra como un meteorito Diez mil años atrás Y mis ancestros han gastado cada día Desde ese entonces Explorando sus secretos Ya lo conocen El Vibranium Su poder para amplificar y modificar ondas sonoras Es bien conocido Pero Hay mucho acerca de este raro metal Que no hemos compartido con el mundo Uno de nuestros más guardados secretos Es como el Vibranium puede amplificar energías místicas Es inestable cuando se usa de ese modo Pero Nunca dominamos los secretos De usar el Vibranium mágicamente cargado Ahora creo que Doom Lo logró Doom ya es inmensamente poderoso ¿Qué podría hacer con una simple pieza de metal? ¿Con una simple pieza? Te podría partir en dos Y hacerlo con un chasquido de sus dedos Diez mil toneladas que están en la caja fuerte Doom se convertiría en la fuerza más poderosa Que caminara sobre la tierra Su Alteza Su asistencia es necesaria Tenemos un equipo pequeño de apoyo Storm es familia para todos ustedes Para todos nosotros Y Doom también es una amenaza para todos Cyclops Dime ¿Podemos contar con su apoyo? Cyclops es un líder Es responsable de toda una isla Utopía No quiere problemas con el mundo En especial cuando Ya son de por sí renegados No estoy enfadado con Cyclops Yo sé lo que es cargar con ese peso Y yo sé también Lo difícil que pueden ser las decisiones En cuanto a Darle la seguridad A muchas O solamente a algunas personas Sin embargo También estoy consciente de que Como mandatario uno puede decir cosas Y uno puede ordenar cosas Pero Su población no está dispuesta En algunas ocasiones a oírlo Estamos en camino a rescatar una reina Y a derrocar al mago más malvado del mundo Y ganar de vuelta un país ¿Quieres unirte en Nostachala? Hemos alcanzado el penúltimo bloqueo Es un delicado mecanismo Que no cede a la magia ni a la fuerza Requiere un toque especial Un toque de un ladrón Yo sé que no harás esto Fácilmente Y no tengo tiempo para tus juegos mentales Ni para encajonarte para que abras el bloqueo Así que bien Nos moveremos directamente al programa intensivo Ahora Tienes 9 minutos con 88 segundos Para abrir la caja O alguien más en esta habitación muere En términos simples Wakanda no puede ser derrotada por un asalto frontal Tenemos una red defensiva de multicapas Y prácticamente puede detener a todos los ejércitos del mundo al mismo tiempo Ok, para Es imposible, lo entiendo Así que ¿Cómo lo vamos a lograr? 18 segundos Una vida está en la balanza Se acabó el tiempo Maten a la madre de T'Challa Este no es un juego mujer Fuerza mi mano y matará a todos en este cuarto Y después empezaré a matar a tus leales súbditos Diez mil cada minuto Vuelve a trabajar Nosotros no estamos en guerra con Wakanda Ni con la armada Ni con la milicia del estado Ni con la gente Nuestra guerra es con los criminales que han robado nuestras tierras Nuestra guerra Es simplemente contigo Ahora Le hablo a la gente De Wakanda Yo soy su rigente Por derecho de combate Y por la bendición del dios Pantera Lo que tengo que decir Se lo digo al de Sturi Pero que todo Wakanda sea testigo El golpe al gobierno wakandeano es un cacto criminal Les ofrecemos una última oportunidad de rendirse Y evitar el derramamiento de sangre Una Oportunidad Se los pido Tomen nuestra oferta Y váyanse Porque tú No eres Wakanda Nosotros Somos Wakanda Cortamos la cabeza Pero el monstruo sigue vivo Tenemos que pulgar el palacio Cada rastro del Sturi Esta es la bóveda Transportame ahí por favor Ah Debí haberlo imaginado Doom debe de haber puesto alguna clase de barrera Probablemente Nos está monitoreando justo ahora Tu esposo está a punto de correr al rescate querida Galante de seguro Pero inconveniente Tienes 5 segundos para abrir el último bloqueo O todo lo que Tachala encontrará en esta cámara Será dolor Así que estás bastante segura de que Tachala vendrá Y me matará Cuando las calles de Wakanda sean un océano de sangre Seguramente algunas respuestas saldrán Ah Mierda El pasaje no está despejado correctamente Así que Hombre de metal Haz lo tuyo Pero como en todo lo demás que ha intentado recientemente Fallará Tu esposo y yo hemos estado perfectamente igualados por muchos años Como maestros de ajedrez que han jugado en contra demasiadas veces Aprendimos de los sutiles trucos del otro Tachala piensa que ha tenido una trampa Que me ha engañado al ser descubierto Pero en su arrogancia Él ha caído en mi trampa Y como resultado He podido hacer lo que nadie ha podido lograr en 10.000 años He conquistado Wakanda Tachala es un hombre derrotado Todo lo que me ha dejado es un desafío final No un bloqueo Sino un acertijo Todo lo que me resta hacer es pensar como él lo hace Como lo he estado haciendo desde que lo llevé hacia una trampa Y casi lo maté No es quien gane la batalla querida Es quien gana la guerra Háblame Interesante ¿Viste lo que dice Victor? Pureza El último bloqueo de Tachala Es uno que tú nunca podrás vencer Así que Pureza ¿Eh? He llegado a la bóveda Doom todavía sigue adentro Ya sé que debería esperarlos Pero no hay tiempo Debo detener a Doom Ahora El caballero errante ataca el castillo para rescatar a la hermosa princesa y salvar el reino del malvado hechicero Hmm Que prosaico Pero en un cambio de la historia el caballero debe elegir entre la encantadora princesa y el tesoro del cual el reino es construido Te estoy dando una simple lección ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu esposa? ¿Tu esposa? ¿O el vibranium? ¿Qué es más importante para ti? ¿Victoria? ¿Victoria? ¡Victoria! El caballero se gana a la princesa ¿Qué es más importante para ti? Hasta luego Tachala Este juego ha sido más que satisfactorio Si el video te gustó te pido que le des like Lo compartas con todos tus amigos Y si eres nuevo al canal Te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana ¡Gracias! ¡Gracias!